¡Largaron el Gran Premio Internacional, Carlos Pellegrini! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 12 a Naudamais. Sacando ventaja sobre el 15, Pure Nelson. Viene muy fuerte el 4, Bonifacio Ray. Descontado los primeros metros de la prueba. Como puntero lo hace el 12 a Naudamais. Pequeña la ventaja sobre el 4, Bonifacio Ray. Tercera ubicación por dentro para el 15, Pure Nelson. La cuarta colocación lo hace por el lado exterior de la pista, el 10 a Rishikesh. 25 segundos, 55 centésimos los 400 iniciales. Marca el camino el 12 a Naudamais de Lara Philipson de Brasil. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Bonifacio Ray. La tercera ubicación por el lado exterior para el 10 a Rishikesh. Gana el tercer lugar por el lado interior de la pista, el 15, Pure Nelson. Luego viene ganando terreno por el centro de la cancha, el 11, Joy Canela. La única hembra del lote para enfrentar la señal de marcatoria de los 1.600 metros. Los 49.94 en los 800 iniciales. En la vanguardia lo hace por el lado exterior de la pista, el 12 a Naudamais. Mantiene ventaja de dos cuerpos sobre el 4, Bonifacio Ray. La tercera colocación por dentro para el 15, Pure Nelson. Abierto corre el 10 a Rishikesh. Luego precede al 11, Joy Canela. Viene mejorando por el lado exterior de la pista, el 9 Imperador a su costado exterior. Lo hace el 3 a solo un momento, el 1.15.21. La mitad de la prueba en la punta. Siempre el 12 a Naudamais con Carlos Labor. Cuerpo de ventaja sobre el 4, Bonifacio Ray. Siempre en la tercera ubicación por dentro el 15, Pure Nelson. Abierto el 10 a Rishikesh. Más abierto lo hace el 9 Imperador. Viene ganando terreno por el centro de la pista, el 16 Tetase. A su costado exterior el 3, Australia Chiqui. Por dentro queda el 11, Joy Canela. Los participantes del Pellegrini están en la recta final. 600 metros para el disco en la vanguardia. Siempre el 12 a Naudamais. En su búsqueda el 15, Pure Nelson. Sale en busca el puntelo del 9 Imperador. Busca paso por el lado interior el 11, Joy Canela. Abierto corre el 4, Bonifacio Ray. El 16 Tetase. Más abierto el 14, Miriñaki. Faltando ya 350 metros. Se juntan en lucha el 12 a Naudamais. Abierto el 15, Pure Nelson. Más abierto el número 9 Imperador. Faltan ya 150 metros para el disco. Cabeza, cabeza el 12 a Naudamais. Y el 15 por el primer lugar. Por dentro el 12 a Naudamais. Cuerpo y medio de ventaja. Sobre el 14, Miriñaki, que va al segundo lugar. Y cruzaron el disco. El 14, Miriñaki. El 14, Miriñaki. El 14, Miriñaki. Gracias por ver el video.